Mezclando en vivo, DJ Bola, DJ Bola Ok Corral Desde el día en que te encontré Sé que terminó mi búsqueda El cariño que anhelaba En tus brazos lo encontré Hoy me siento tan feliz En mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada Mientras que conmigo estés Hoy que te encontré No cambio por nada La felicidad que le das a mi ser Al saber que me amas Hoy que te encontraré Sé que eres mi todo Y te voy a querer hasta la eternidad Porque eres mi tesoro Mezclando toda tu música en vivo Mezclando toda tu música en vivo DJ Bola Sabe en medio vivo Desde el día en que tú te fuiste No le encuentro chiste A una vida así Sabe ser mi grado Todas esas cosas buenas Penas, 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 penas Penas, penas, solo penas Hay dentro de mí Todo por haberme equivocado Y por haber provocado Que te alejarás de mí Te pido que perdones mis errores Me devuelvas tus amores Y yo no sé vivir sin ti No sé vivir No sé vivir No sé vivir No sé vivir Ok, corral Un ladrón de amor, yo seré por ti Llegaré hasta el fin, si me dejas tú seguir Si entras en mi selección Un ladrón de amor Yo seré por ti Y aunque esté la luz encendida Yo entraré y del pudor me olvidaré Por ti un ladrón seré Un ladrón de amor desesperado Que por tu amor se olvida del pecado Voy a ser un lobo y tú mi presa Si por un beso tuyo Y he vivido la cabeza Un ladrón por ti siempre al acecho Se viento ya el alcance de tus besos Se ve yo tu guardián bajo la luna Hasta que pueda amarte y dormir en tu cintura Aunque tú estés muy lejos de mi vida Te llevo en mi pensamiento Aunque simulo que no he de extrañar Que me duele en el fondo de mi pecho Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y como voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y como es olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Y somos la mejor historia Sabache Aunque tal vez te muestres tranquila Estoy en tus pensamientos Difícil es adaptarme a una vida sin ti Ahogado en mis sentimientos Y como voy a olvidarte si eres tú La imagen de mi vida Y como es olvidarme si soy de ti El hombre de tu vida Somos la mejor historia Tú para mí Y yo para ti Ok Corral Te molesta Si te hablo de mi amor Y me pides por favor Que olvide el tema Y que cambie la letra De mis canciones Y tu nombre quite ya De aquel poema Te molesta Aguanta por favor Te lo juro Estoy a punto de olvidarte Solo falta un niño De primavera Unos cuantos siglos Solo he de adorarte Solo falta un niño De primavera Después de eso Ya no vuelvo a molestarte Todo no volveré a cantarte Si te molesta Si te molesta Te molesta El perro que ladró De alegría Anunciando tu llegada Y me dices Que ese perro está loco Que le ladra A la persona equivocada Yo te digo Por favor Aguanta un poco Ten paciencia No le des Otra pedrada No volverá No volveré a ladrarte Si te molesta Si te molesta Pues le vuelvo DJ Bola DJ Bola Que te pasa Tus ojos dicen cosas Que no entiendo Porque callas Tu boca me rechaza Y me da miedo Es que acaso Estás pensando En alejarte De mi vida Y matar a quemarropa Los momentos Que te di Todavía eres Te vaso Queda mucho más Que gotas No me dejes Así Quédate conmigo Yo te necesito Dime que me amas Quédate en mis brazos Duérmete en mi cama Quédate conmigo Otra primavera No pienso perderte Quiero complacerte Pide lo que quieras Que me ocultas Porque te siento fría Cada noche Con quien con mí